Metámonos entonces de lleno con la zona 1, lo que fue victoria de Olimpo. Primera caída de Sol de Mayo jugando en casa. En este torneo Federal A venía con puntaje perfecto. Qué raro que es Olimpo, eh. Había fumado 10 de 12 jugando como local Sol de Mayo. Cayó ante Olimpo, Maxius Urac, el primero, el Santa Fecino, marcaba la ventaja en el área chica, complicidad del arquero de la defensa. Olimpo y la segunda victoria Lilo como visitante. Venía a ganar el clásico como visitante, ahora gana de nuevo. Olimpo ganó 3 de 5 en la ruta Olimpo. Es decir, que se conviene tal vez jugar con espacios en condición de visitante. Sumó 10 de 15 como visitante del equipo aurinegro. Solo cayó Notamendi. Una sola derrota en la ruta. El segundo fue de Segovia. El tercero fue de Enzo Coachi. El gol que vamos a ver en acción. Lo que fue la goleada. Uy, qué golazo. Golazo de Coachi, el volante de una buena definición. El hombre que va por la izquierda. Uy, pasó de largo como colectivo lleno, te digo. Pero como pasó de largo, mirá. ¿Tú qué? Terrible definición. La salida de Rodríguez que quedó a mitad de camino. Lindo gol de Olimpo para el 3 a 0 final. Vuelve a encaminarse después de lo que fue la caída ante Germinal de Rawson. Y el que perdió el clásico, Villamitre. Después metió 2 al hilo. Volvió a ganar la Villa. Y acá la defensa de Rincón, ¿qué me decís? Gracias a Sebastián Yeldrés, que iba a asistir a Gabriel Jara. Se durmió la defensa de Rincón. Lo de Yeldrés también, una vivada tremenda. Yo dije que iba a ser goleado el campeonato, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, tiene 4. Porque ahora vas a ver. ¿Vas sumando un porotito? Que marcó el segundo tanto del equipo. Bueno, igual no sé. Estaba regalado acá la defensa de Rincón. No, regalado y regalado el gol, también, ¿no? Porque mirá, tuvo que empujarla nomás. Ahí es, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Vale 1, ya tiene 4, mi candidato de goleador del torneo, Gabriel Jara, cooperó y mucho. En este tanto, devolvió las gentilezas de lo que fue el gol anterior. Asistencia Yeldrés para Jara, ahora Jara para Yeldrés. El 2 a 0 de la Villa, que después del Clásico ganó 2 al hilo, 2 en fila y con valla invicta. 1 a 0 a Chipoletti, 2 a 0 a Rincón, se acomodó nuevamente. Y se fue Marcos González. Se fue Marcos González. A mí me sorprendió su salida. Porque venía de ascender, porque la campaña de Rincón tampoco es tan mala. ¿Sabés quién fue el árbitro del partido? El árbitro del partido fue polémico, Luis Martínez. Luis Martínez fue. Otra vez. O sea, se le dio la despedida. Le dio la bienvenida a Rincón y le dio la despedida ahora a Marcos González. Vaya paradoja, ¿no? La tenías guardada esa, la tenías estudiada. Bueno, aquí vamos a ver la victoria parcial de Chipoletti. Matías Cusich convirtió el 1 a 0 para el equipo alvinegro. Pero sobre la hora en el final, salvó el invicto. El único invicto que queda en el campeonato. Germinal de Rawson, señores y señoras. Nicolás Rosa, el gol agónico. Segundo tanto en el torneo para él. Salvó el invicto. 18 puntos en 8 partidos. Líder de la zona. 13 de 15 jugando como local. Había ganado todo como local. Ahora salvó la ropa. En el último minuto, Nicolás Rosa sigue invicto en casa. Invicto en el campeonato. Germinal, el líder que empató ante Chipoletti. En los papeles en la previa. Era un buen empate tal vez para Chipo. Por cómo se dio el sabor amargo. Para el equipo alvinegro. Santa Marina, dijo Lucas Bendallán. Dio la nota. Volvió a la victoria. 4 a 1 ante Círculo Deportivo en el debut de Botella. El 1 a 0 de la Baroni. La asistencia de Joaquín Jara. Que iba a ser participativo en este encuentro. Porque iba a asistir en el primero. En el segundo, iba a convertir Jara. Para el segundo tanto del partido. El 2 a 0. Con facilidades, ¿no? La defensa de Círculo. Se cae Inostrosa. Termina definiendo. Flojita la defensa. Jara. El centro de Galabert. Luego llegaría el propio Galabert. Para convertir, después de asistir en el anterior. La asistencia, ¿sabés de quién? ¿De quién? Joaquín Jara. Otra vez. ¿Otra vez? Dos asistencias. Y un gol para Jara. Exactamente. Gran torneo para Gabriel en Villamitre. Joaquín de esta manera. Que se anotó en los tres primeros goles de Círculo. Sí, pero la defensa de Círculo del partido fue de Patrick. Muy floja. Doñate iba a convertir. Al minuto del segundo tiempo. Había finalizado 3 a 0 el primer tiempo. Y de esta manera lo sentenciaba Doñate para Santa Marina. Que golpeó en los momentos claves. Hay que decir, ¿no? Porque en el final del primer tiempo lo hizo. En el arranque del segundo. Iba a descontar Damián Villalba para Círculo. Las tres derrotas que tuvo en el certamen. El equipo Papero fueron como visitante. Ganó solo uno de cinco en la ruta. El equipo de Otamendi. Primera victoria en el campeonato para Santa Marina de Tandir. Los seis puntos que tiene los consiguió como local. Uno ganado y tres empates. No ha perdido jugando como local. Santa Marina, claro, había empatado mucho. Kimberley igualó 1 a 1 ante San Sinena. El 1 a 0 fue de Fabio Durán para San Sinena. Que venía a convertir un golazo la fecha pasada. Volvió a convertir ahora. Axel Pereira citado por primera vez en el campeonato. Entró y le dio el empate a Kimberley. Como le dicen en Mar del Plata. Kimberley 8 de 15 jugando en casa. Solo perdió una vez como local ante Círculo en la fecha 3. Segundo empate en fila jugando en dicha condición. San Sinena estaba complicado en la ruta. Es la segunda vez que... Es la primera vez, mejor dicho, que suma jugando en condición de visitante. Sin embargo, hay que decir que se quedó sin entrenador. Y dirigió Mauro Brunelli de manera interina. Veremos qué pasa en el cargo del equipo tripero, ¿no? La zona 2, ahí cerquita de Mendoza. Los arcos estuvieron seguros en el Clásico Puntano. Hablando de seguridad, de BTC. Vamos a ver si te parece lo que fue el 0 a 0. La parda, el empate. Arrancamos la zona 2. Con lo que dejó el Clásico Puntano. Mucho color para Juventud de San Luis. Para Estudiantes, la bienvenida de Claudio de María en el Banco Verde. Debutó el entrenador de Estudiantes, San Filipo. En el Banco de Juventud. Si ganaba, capaz que quedaba, ¿no? Claro. Bueno, y de María, si arrancaba perdiendo. Capaz que arrancaba complicado el ciclo. Bueno, por eso no pasó nada, Diego. No pasó nada. 0 a 0 el Clásico. 0 a 0 el Clásico. Aburrido. 3 sin ganar para Juventud. Que sigue invicto como local. Sin embargo, con 2 victorias y 3 empates. Estudiantes suma 4 sin ganar. En este certamen de visitantes. La primera vez que empata. Perdió en sus 3 visitas a Mendoza. Y solo ganó en pico. Un único partido en el campeonato en la ruta. El gol de Alan Fernández en contra para la victoria de Bolívar. El 1 a 0 del Celeste. Como local, ganó los 5. El equipo Celeste. 15 de 15 jugando en casa. Solo le marcaron un gol en la primera fecha. Ante Gutiérrez. Hace 5 que no le convierten jugando como local. Para Bolívar. El líder que tiene esta zona. Ganó Argentino de Montemaís. Muchos dijeron la decepción. ¡Epa! Se levantó la decepción. Para algunos. Lo que fue victoria del equipo cordobés. Del Raya jugando en la ruta en condición de visitante. Y en esta penal o no penal, Diego País. Cobró penal el árbitro del encuentro. Fue marrado Nelson Bejas el árbitro del encuentro. Y marró de esta manera el hombre de San Martín. Iba a ejecutar afuera. Y acá viene la revancha. Y sí. El gol. Los goles que no se hace un arco. Pero pará. Iba un minuto. A los 3. Ariel Castellanos. El 1 a 0. Para Argentino de Montemaís. La victoria parcial del equipo Raya. Argentino suma 4 sin perder. 3 ganados y un empate. En 5 como visitante. No perdió. Todavía en dicha condición en el campeonato. 2 ganados y 3 empatados. Solo convirtieron goles en 1 de los 5 encuentros. Jugando en la ruta. Gran presente del equipo cordobés. Jugando en condición de visitante. 2 caídas en fila. Para el equipo Chacarero. Primera derrota en casa. En 4 partidos jugados. Huracán igualó en 0. Ante Ferro de Pico. 3 sin perder para Huracán Las Heras. Como local solo cayó una vez. Antecamioneros. Y tiene récord de 2 ganados. 2 empates y 1 perdido. El debut de Aldo Volado. Fue en el banco de Huracán. Para Ferro. 2 empates consecutivos. 0 a 0. Pero hace 3 que no marca. Y 6 que no gana. El equipo de Pico. Esta fue la tajada del arquero de Gutiérrez. Maxi Díaz. Y aquí lo tuvo. ¿Entró todo o no entró todo? El hombre. Y decímelo vos. ¿Cómo la viste vos? ¿Adentro o afuera? A mí en Gutiérrez me juraron de que entró. Y te perjuraron que entró. Sí, pero no sé. La polémica la vamos a ver. En la polémica la vamos a analizar. Bueno, vamos a tenerla posteriormente. O jugaron en cancha de Santelmo. Exactamente. Camioneros acumula 3 sin perder. Primer empate como local. 1 ganado, 1 empatado y 3 perdidos jugando en casa. Gutiérrez acumula 2 sin perder en el campeonato. Solo ganó 1 de 5 jugando como visitante. Se ve mucho en este torneo, creo yo. Hay equipos muy racheros. Vamos a ver lo que dejó una nueva jornada. Arrancamos con el líder de esta zona. Así como anteriormente veíamos y hablábamos de Bolíder, líder de la zona 2. El líder de la zona 3 es este equipo. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. ¿Cómo está, eh? El equipo de Iturrería que igualó en su visita al Miguel Morales. Ante duelaje de Pergamino. Segundo duelo para el Chau Chabianco. El Chau Chabianco con esportivo, visitante. Y local con defensores. Que viene bien el defensor. Un enemigo se lo hizo al Fictur, ¿no? Sí, sí, sí. A Chau Chabianco que debutó de esta manera. 5 sin ganar para Douglas. El Milan de Pergamino que acumula 2 empates consecutivos con el Chau Chabianco. Sigue sin ganar como local en el campeonato. 3 empates y 1 derrota para Douglas jugando en casa. Este equipo que, bueno, que tiene muy buen plantel. Pero que le está costando el arranque. Se tiene que acomodar. Ha cambiado mucho las fichas. Cambió el cuerpo técnico. Se fue Antonelli. Llegó Bianco. Vamos a ver qué pasa con el Milan. Yo le tengo fe al levantar. Y se va a meter en los clasificados seguramente el equipo pergaminense. Sumó 3. Sumó en 3 de los 4 como visitantes de Ferramallo. Con 2 ganados, 1 empate y 1 perdido. Ante el Depro. El linqueño invicto como local. Diego País. Hablando de rachas. El equipo de Lincoln. Mauricio Pavón. Que venía de convertir. Iba a marcar el 1 a 0 ante Depro. Lindo gol. Una pared de futsal hicieron, viste. Linda jugada para la definición de Pavón. Mauricio Pavón. Zárate. El hombre que tiene el linqueño. Hombre fuerte. Que viene en racha. El césped no estaba bueno. El césped de Tenedero, ¿no? Del estadio Leonardo Costa. El centro atrás y la definición de Augusto Sonsogni. Para el 2 a 0 del equipo de Lincoln. Llegaría nuevamente Sonsogni para el tercer tanto del León. Hay que decir que hay que darle un mérito bárbaro, ¿no? Al equipo de Drago por intentar jugar con la pelota al piso. Por cómo estaba el terreno del juego, ¿no? Sí, sí. Y llegó y convirtió un lindo gol. Augusto Sonsogni nuevamente en 7 del segundo tiempo para liquidar el pleito. Tres goles en el torneo. Digo porque nos escribieron diciendo. Che, ¿no tienen los goleadores? Sí, lo tenemos. ¿Sabés cómo la gola, poco brola? La anterior zona venía diciendo. Y Pavón Zárate tiene dos. Muy bien. En el linqueño. Ese fue el de Sonsogni. Colombia el cuarto. Para el 4 a 0 definitivo. Invicto como local. Aún no recibió goles jugando en casa al linqueño. Dos ganados y dos empates. Ocho de doce en dicha condición. Ya vimos el 1 a 0 ahí. Ahora vamos a ver el segundo tanto. El primero fue de Ciro Leinecker. El segundo también fue de Ciro Leinecker. Para el 2 a 0. Qué error en la defensa independiente. Qué error. Independiente complicado, ¿no? Tres sin ganar para el rojo. De local había ganado sus dos primeros cotejos. Y ahora acumula dos derrotas consecutivas. Jugando en dicha condición. Ante Esportivo y ante las parejas. Ezequiel Basi iba a descontar. Llegaría luego el 2 a 2. De el equipo local. El rojo vestido con camiseta alternativa. Golazo, ¿no? Este no lo subimos. Marcelo Oliveira. Golazo. Otra vez. Convierte Marcelo Oliveira. Iba a poner el 2 a 2. Llegaría el tercero del lobo. Julián Acosta. Un histórico del lobo parejense. Que iba a marcar el 3 a 2. Jugando en la ruta. En condición de visitante. Y el cuarto fue obra de Fernando Godoy. Para el 4-2 definitivo. Tres sin perder para Esportivo en el campeonato. Tres ganados. Y dos partidos empatados. Sacó 7 de 11. En condición de visitante. Mirá, 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 mirá. Pero a vos te hubiera gustado el de Oliveira. Más que este. Me gustó más el de Oliveira igual me parece. Ah. No te agarro nunca, no sé, eh. Pero este fue más lejos y más fuerte, eh. Pero fue más, pero... Me gustó más el de Oliveira. Lindos goles, ¿no? En lo que fue la victoria de Esportivo. Pero 7 de 12 ha sumado en condición de visitante. Buen score para el equipo de las parejas. No cae en la ruta desde el debut en Esportivo Belgrano. Y acá, ¿qué pasó? Bueno, dijo de comprar acciones. ¿Qué pasó? Comprar acciones, dijo Lucas Bendallán. Yo a gimnasia no le compro. Acciones porque está complicado. Sigue en caída. Eduardo Rottermel marcaba el 1 a 0 para el Lobo. Y este fue el empate en 1 de Tobías Macíes. Para 9 de julio de Rafaela. Iba a decretar el empate. Este fue lindo también. Aparte, me gusta que no hay control previo. La calza de una. Así como viene el pase atrás. Plumba adentro. Este pibe hizo inferiores en Unión de Santa Fe. Ahora lo disfruta. 9 de julio de Rafaela. Iba a convertir para... A mí me gustó más este que el de Olivera. Y que el de... Y que el de Godoy. De los goles más lindos de la fecha. Para mí el de Macíes. Por cómo le pegó. Cómo la empalmó. Y luego llegó a los 33. El de Gabriel Méndez. Para la victoria del equipo de Barbero. Muchas facilidades. Floja la defensa de Rafaela. La jugada colectiva es un golazo. Como visitante no había ganado en el campeonato. Y bueno, viene gimnasia. Bueno, gana por primera vez. Pues parece que es sencillo. De esta manera... Un punto de 21 se acoge gimnasia. Tremendo. Lo de gimnasia. Que perdió 6 de sus 7 partidos. Para agregar eso que dice Diego País. Para traducirlo. Apenas 1 de 12 como local. También jugando 4 partidos en condiciones locales. Muy pobre. Sacar un punto de 12. Y solo marcó 2 goles en el campeonato. Qué lindo partido, ¿no? Zona 4. Vamos a verla. Arrancamos la recorrida en lo que fue victoria San Martín de Formosa. Yo te dije. Torneo rachero Diego País. Gimnasia es inexpugnable. Perdón. San Martín es inexpugnable. Jugando en casa. De esta manera derrotó por 2 a 1 a Central Norte. Puntaje perfecto como local para el franjeado. 12 de 12. 4 de 4. Ganó jugando en casa. Primero Lesman. Marcaba el 1 a 0. Para Central Norte. El Colorado. Sin embargo, llegaría la respuesta de Ramiro El Pollo Alderete. Para marcar el 1 a 1. Del equipo de Sergio Totti Arias. Lo dirige tácticamente a San Martín de Formosa. Convertida al derete. Y luego Orlando Vega de penal. Y acá te quiero ver, Diego País. ¿Hay falta de paparelli o no hay falta de paparelli? La vamos a analizar después. Están sonando las sirenas, eh. Penal. Dijo el árbitro del encuentro. Fernando Reckers. Para San Martín de Formosa. Ahora le llega un premio de alumna a Reckers. Convirtió 9 goles en 4 partidos jugados como local. El tanto de Orlando Vega. La primera vez que le marcan en dicha condición. Hay que decir igual a San Martín de Formosa. No había recibido goles. Central lo hizo. Pero se quedó sin invicto en la ruta. Había obtenido un triunfo. Y dos empates. Acá, Diego País. ¿Hablabas de goleadores? Sí. Acá está Matías Domínguez. El hombre de crucero que convirtió 2. Y tiene 5 en el campeonato. Al igual que Diciara de Germinal. Y al igual también que Ciro Leinecker. Tienen 5. Son los goleadores del campeonato. Marcó el 1 a 0. Y luego convirtió el segundo tanto para crucero del norte. Matías Domínguez que arrancó la jugada. Y la terminó. Luego Domínguez con un poco de fortuna. No podía sacar las flores. Segunda victoria al hilo para los de Rosso. 3 sin perder. De local aún no han caído en el campeonato. Sumó 8 de 12 jugando en casa. Únicas dos victorias en el torneo para Sol jugando como local. Como visitante perdió 3. Y empató 1. No ha ganado en dicha condición. Y aquí vemos lo que fue la victoria de Antoniana por 3 a 0. Juan Manuel Romero marcó. Mirá por donde te pasó la pelota. El primer tanto del partido. El 1 a 0 en 4 del segundo tiempo. El hombre de Antoniana. Sí. Muy linda. Me gusta. Es linda la casaca del equipo santo. Que tuvo a Espeche como interino. Sí, señor. Y habrá ratificado, Diego. Después del 3 a 0. Sí. La verdad que bueno, hay que ver lo de Antoniana con este 3 a 0. Ese fue el segundo, ¿no? Con esta victoria. Ese fue el segundo y este es el tercero. Fue el de Borges. Y aquí viene el tercero. Que fue obra de Nahuel Curcio para el equipo santo. Que con facilidades iba... Mirá, Mirá Curcio. La defensa de Unión. Terrible golazo. Nada, la de Unión es flojito. Igual por eso también digo, che, lo de Espeche ya estaba la idea, ¿no? De que Pese... Qué buena definición. A lo que Pese se quede en el cargo, ¿no? Porque le ganó 3 a 0 a Unión de Sunchales. Tampoco hay tanto mérito, ¿no? Para quedarse en el cargo para Espeche. Pero hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar. Sí, bueno. Pero me parece que si se fían de este encuentro, bueno. Le ganó al último, al equipo que viene complicado, ¿no? Y de Curcio, el que metió el gol, Diego, participó en 4 de los 5 goles que convirtió Antoniana en el campeonato. Mirá. Es hombre clave del equipo santo y puede llegar a volver a Colón. Tiene repesca Colón ahora en junio. Ojo, Antoniana, con ese dato, está teniendo un buen torneo y puede repescarlo Colón. Pablo Soda iba a marcar el 1 a 0 para Sarmiento de resistencia. Llegó el empate, golazo de Pablo Cuevas. Ex Sarmiento, ¿lo gritó o no lo gritó, Diego País? No, no, no. Hombre... Querido, Sarmiento. Querido, compasado, histórico en este equipo. Se equivocó en la salida, Boca Unidos y Sarmiento aprovechó. Pablo Soda, nuevamente, iba a definir de esta manera. Mirá, 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 mirá. Mala salida entre De León y el defensor, que si no me equivoco es Albornoz, y convierte de esta manera Pablo Soda el 2 a 1. Se saca la casaca, lo gritó con todo Pablo Soda, el cordobés, el ex instituto. Llegaría luego Iván Escobares para decretar el 3 a 1 final. Qué mal está Boca Unidos, ¿no? Che, las defensas son graves en el torneo federal, ¿eh? Sí, está mal defensivamente el torneo. Muchas facilidades para Escobares. Debutó Juan Alfonsín en Boca Unidos. Arrancó mal, complicado. Primera victoria para el Indio Ortiz en cuatro partidos. Y eso que está mandando gracia, ¿te imaginas? Total. Total. Un empate y dos derrotas llevaba el Indio Ortiz, ganó por primera vez, ganó después de cinco partidos, Sarmiento de Resistencia. La tabla de posiciones, Germinal de Rawson, líder de su zona, invicto el equipo de Chubut, el único que queda en el campeonato. Mirá, me gusta, me encanta ver en colorcitos. Está bueno eso, ¿eh? Me gusta eso, la página web de Interior Futbolero, pueden ver toda la data, obviamente. Olimpo está escolta, Villamitre está tercero, están ahí cerquita los bahienses. Cuarto círculo a pesar de la derrota de la goleada ante Santa Marina. Sol de Mayo por ahora está clasificando y el resto son los que irían a revalida, Diego. Zona dos, dale. Zona dos. Vamos a ver al líder, en este caso Ciudad Bolívar. Cinco ganó cuatro. Cayó en Mendoza. Ves rápido todo eso. Cayó en Mendoza ante Huracán Las Heras, única derrota que tuvo en el campeonato. Argentino de Montemayís, mirá cómo se acomodó el raya, Diego. Está segundo ya el equipo cordobés junto a Huracán Las Heras. El año pasado, ¿no? Bolívar y... Exactamente, los dos líderes durante todo el campeonato del año pasado. Ahora tiene un margencito de diferencia. El equipo de la provincia de Buenos Aires. Gutiérrez está cuarto clasificando. Al igual que San Martín de Mendoza, están los tres mendocinos adentro. Salió después de un tiempito Juventud de San Luis de la zona de clasificados. En el fondo, Atenas de Río Cuarto y Ferro de General Pico complicados. Vamos con la que sigue, zona tres. Zona tres. Tenemos a DF de Ramallo, líder de este campeonato. Ahí cerquita, Esportivo del Grano, que viene de quedar libre. El linqueño, local, invicto como local. Está ahí con doce, independiente de Chivilcoy, pese a que tiene tres sin ganar. Está ahí cerquita. Las parejas se acomodó también. Y 9 de julio, con los dos triunfos al hilo, también se acomodó el equipo de Barbero. Gimnasia, mirá cómo está, Diego. Solo, solo, solo. El peor del torneo. El peor del torneo. El equipo uruguayense, complicado en el fondo de la tabla. El Depro le lleva seis, su principal perseguidor. Próxima fecha, se enfrentan. Dale, última zona. Última zona. Sarmiento de la banda, líder. El equipo que viene de quedar libre. Central Norte de Salta, perdió el invicto. Está ahí cerquita igualmente. Era el único invicto que quedaba, junto a Germinal de Rawson en el campeonato. Crucero del Norte, ya está en zona de clasificación, junto a San Martín de Formosa, que sacó sus doce puntos jugando en condición de local. Antoniana, ahí cerquita con la victoria. Los propios Sarmiento de resistencia se acomodaron en el campeonato. Unión de Sunchales último. A propósito de esto, acá están los goleadores. Mirá, te brujá. Mirá, mirá, mirá. Los tres de arriba, yo te decía. Diciara, Leine, Querido Mínguez. Mención especial a un gol de los cinco que tienen estos tres. Están Bernal González de Sarmiento de la banda. Yeldres, Marcelo Oliveira con cuatro. Y después viene el Coco Roldán, Magno, Héctor, Elbevi Morales. Gabriel Jara con tres. Esos son un montón y hasta ahí quedamos. Está Camote Santangelo también con tres. Martínez Lotau, Erbásquez. Son muchos, ¿no? A partir de cuatro los contamos.